¿Qué es la presencia de los medios de comunicación? ¿Qué es la presencia de los medios de comunicación? ¿Qué es la presencia de los medios de comunicación? No dejemos que nuestro corazón se impregne de malos sentimientos. No dejemos que nada ni nadie introduzca en nuestro corazón intrigas. Estamos aquí para defender al pueblo. Estamos aquí para apoyar al pueblo, no para denigrarlo ni para denigrarnos. Estoy muy convencida que lograremos un éxito rotundo. Pero yo no soy la candidata aquí. La candidata es todo el pueblo. Dios los bendiga. Gracias. Por las caguanas. Estoy muy feliz que me hayan invitado a participar como presidenta municipal porque mi pueblo merece más. Gracias. 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 Gracias.